¿No viste? Abre. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias. Voy a apagar esto. Dale, tranquilo. Grabamos, tío, por favor. 24, ¿no? Tú sabes que antes de venir, la veo la Daniela, le digo, voy de nuevo. ¿La ves qué? A Daniela, le digo. ¿La viste? Ahora, antes de venir, entonces le digo, pero no sé de qué vamos a hablar. No, vamos a hablar de salud mental. Perfecto, perfecto. Que debe ser uno de mis temas favoritos. No, más de un tema. Ya. Cuando quieras, tío. Ya, este... Hay un tema... Gracias por venir de nuevo, primero que todo. No, gracias a ti. No, gracias a ti. El episodio que hicimos, el psicoanálisis, me subió mi legitimidad. La gente comenzó a respetarme más. Ah, qué bueno. Qué bueno. También puedes hacer cosas chéveres, me dijeron. No, sí. Tienes buena hinchada, por lo que he escuchado. Sí, alguna. Tú también. Mucho más que yo en muchos más años. Y quiero conversarte contigo de nuevo, porque cada vez que toco el tema de salud mental, a grandes rasgos, la gente siempre me dice, te haría tocar más ese tema, porque no se toca generalmente, la gente le tiene un poco de temor, el tema de terapias, todo el tema de psicólogos, siempre, no sé si viéndolo externamente, pero hasta ahora la gente, o la gran masa tiene como, no, yo puedo solo con mis problemas, yo puedo superarlo solo, prefiero hablar con un amigo. Y hay toda una serie de mitos, voy a enseñarles, voy a enseñarles, voy a enseñarles, voy a enseñarles para la vida, alrededor de lo que es tener una terapia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué responderías tú cuando alguien tiene un problema, dice, no, pero yo en verdad, un amigo, que me escucha un amigo, siempre es mejor que un psicólogo, porque mi amigo me tiene cariño y me va a dar una mejor sugerencia, partiendo de ese punto, por ejemplo. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo por muchísimas razones, pero además, se parte pues de un tema, si es que uno está sano, está enfermo, y eso va generando más complicaciones, porque la gente, yo prefiero hablar de sufrimiento, más que síntomas, por ejemplo, Sufrimiento es un término duro también, pues, ¿no? Pero mucha gente sufre, ¿no? Sí. Algunos no saben que sufren, pero sufrimos los seres humanos, la condición humana es complicada, ¿no? No es una condición sencilla, y además, claro, la psiquiatría en particular se ha desarrollado por necesidades de su momento también, calificando los síntomas, ¿no? Nombrando enfermedades, es decir, tratando de comprender un drama humano, pero de un tiempo a esta parte, a mí por lo menos, personalmente, he comenzado a ver las cosas desde el punto de vista relacional, entonces, ¿qué es? La idea de que nadie se construye solo, nosotros nos curamos y nos enfermamos con otros, ¿no? Nadie, incluso, cuando uno tiene ideas que lo atormentan, esas ideas son creadas en un contexto, en un entorno determinado, ¿no? Que le dan el condimento a ese sufrimiento, por decirlo de algún modo, ¿no? Y la psiquiatría o la psicología en general está todavía muy enfrascada en ver al sujeto aislado, y no hay sujetos aislados. En el Perú en particular, no estamos acostumbrados a hablar. No es una cultura donde la conversación entre las personas, compartir nuestros afectos, nuestras emociones. O sea, hablar sí, pero compartir emociones no, digamos, porque somos como que campechanos todos, ¿no? Claro, pero me refiero a hablar es crear un espacio en donde uno y otro se escuchen, ¿no? Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, oye, ya hablaste con los chicos, claro, yo le digo, oye, tienes que portarte bien, pero eso no resuelve nada. No tenemos las herramientas en general, no sea, no hemos crecido en una sociedad donde uno pregunta, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Y estar preparado para escuchar lo que le pasa al otro. ¿Y es un tema de nuestro país o de la región en general? Porque sé que, por ejemplo, en Argentina la gente es mucho más abierta o cercana a todo tipo de terapias, ¿no? A estar mejor con sus propios temas. Mira, no por gusto, ¿no? El psicoanálisis se le denominó en inglés la paciente, además, es la que le dio la idea del tratamiento a Freud, es the talking cure, la cura por la palabra, por el habla, ¿no? Es decir, que el hablar nos alivia, ¿no? No tenemos que buscar recetas, sino el proceso de pensar en lo que nos pasa nos abre caminos para aliviarnos, ¿no? Y eso, si es que se va acompañado de una sociedad en la que estamos acostumbrados a escucharnos de nosotros, va a ayudar a este proceso. Pero, muchas veces los procesos terapéuticos en el Perú son un largo camino a que la gente confíe, que pueda compartir sus cosas, ¿no? Y recién ahí, muchas veces, comienza uno a profundizar en el asunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una cosa muy cultural nuestra. Hay sociedades que son más dialogantes, más de compartir las emociones, los afectos, las dudas, ¿no? En cambio, acá, más bien somos o tendemos a no digas eso, no hables esto, no, ni se te ocurra esto, ¿no? Que es una forma más sutiles de reprimir. Claro. Cuando alguien le dice al otro, no se te ocurra pensar que, ¿no? Entonces, ella te está diciendo que ni se te pase por la cabeza. Entonces, ese estilo está muy extendido entre nosotros. Un segundo, ¿tarjeta nueva, Leo? Buenazo. ¿Cuándo, no quiero decir síntomas, entonces, ¿qué término puedo usar cuando uno comienza a sentir que podría necesitar la ayuda de un terapeuta? ¿Cuáles son? Ya me has prohibido decir síntomas. Estás reprimiendo mi propia libertad a decir síntomas, que es como, o sea, ¿qué signos o qué cosas harían que una persona pueda comenzar a decir, oh, y de repente esto puedo tratarlo como un profesional? De repente el que esté equivocado soy yo, no tú. No bien, así soy yo, discúlpame. Eres el único invitado con el que me disculpo por las tonterías que hay. No, contiene toda. Ya quisiera yo poder decir más tonterías. Sí, a mí me pagan por eso. Qué suerte. Bueno, tú también debes escuchar. Ah, tú escuchas, es distinto. ¿Cuándo una persona puede decir, oye, tal vez esto necesita como que un paso más allá con una persona que no es un amigo, mi mamá, sino un profesional? Lo que pasa con los amigos, cuando uno conversa con los amigos, la tendencia habitual del amigo es a tomar partido o a sentir que tiene que hacer algo por este amigo que está pasándola mal. En cambio, nuestra tarea va más por entender el problema de quien viene a buscar ayuda y nos da otra posibilidad, nos da más libertad también para decirle las cosas. Y ¿cuándo ir al psicólogo? Que yo estoy cada vez más convencido que el psicoanálisis y la psicoterapia no solamente es cuando uno se siente mal, sino es un camino, un espacio para crecer. Eso es el ideal, pues, ¿no? Pero digamos... Pero cuando uno necesita, por ejemplo... pongamos un punto de partida donde lo que acabas de decir, voy totalmente de acuerdo con eso y es lindo, pero digamos alguien que no está muy familiarizado con el tema, ¿cuál es el punto de partida? Mira, tiene angustias, comienza a tener una serie de cosas físicas y va donde los doctores y los doctores le dan un diagnóstico, le dan otro. ¿Estás contando mi historia? Eso que no sé nada. Sí, claro. Pero bueno, nos pasa a los seres humanos, a todos, a los terapeutas también incluidos. ¿Y es somatizar? A veces somatizamos, claro. O sea, las cosas que no salen por la palabra se transforman en... Claro, pero que no suene peyorativo también el concepto, porque algunos dicen, bueno, ya está somatizando, pero no es tan sencillo. Uno somatiza porque uno no encuentra las vías, las palabras, los sentimientos que canalicen la angustia, el problema que está viviendo esa persona. Cuando no encuentra un lugar donde asentarse o donde agarrarse, entonces elige el cuerpo para sufrir. Y el cuerpo en ese sentido es el que habla. ¿Totalmente inconsciente? Totalmente inconsciente. Es un proceso, no es que alguien se está haciendo, esté fingiendo, es para la persona es verdadera esa sensación y esa experiencia. No es fingir. y a veces desgraciadamente los médicos que están acostumbrados a ver síntomas en el cuerpo a veces no están preparados para escuchar que esos síntomas también parten de un mundo emocional, mental. Pero deberían estar por la medicina física, no sé cómo denominarla, cada médico debería estar también habilitado o preparado para decir oye mira, tal vez lo tuyo debería. Mira, por lo que uno va escuchando hay de todo, por supuesto hay médicos excelentes que son muy intuitivos, hay unos que estudian, que se acercan más a la cosa psicológica, pero lo que es muy común encontrar es cuando alguien va al médico y tiene un malestar que el médico ve que es un tema psicológico, le dice bueno, te voy a derivar al psiquiatra, directamente tú no tienes nada y en realidad ese es un enfoque errado a mi gusto porque las personas tienen algo, lo que pasa es que no tienen algo en el cuerpo, tienen algo en la mente que afecta el cuerpo. Es un tema muy interesante, tengo muchos amigos, chicos, chicas, menores sobre todo de mi edad también, que comienzan a ir a terapia y rápidamente son medicados, o sea, rápidamente a la semana o dos semanas y comienzan a tomar pastillas para la ansiedad, para la angustia y no sé si eso es lo correcto o no, te hablo de mi absoluta ignorancia. Sí, y es un tema que los mismos médicos y terapeutas discuten, el problema está en que mucha gente va en los sistemas de atención del Estado, por ejemplo, es muy común que vaya alguien por un problema emocional, mental y si el médico no te receta algo lo consideran mal médico, entonces también hay una demanda por un alivio rápido, entonces las personas que viven angustia quieren rápidamente aliviarse de esa angustia. ¿Qué es la angustia? ¿Es lo mismo que la ansiedad? Es un grado más intenso, angustia viene de angostura que se te cierra la boca y el estómago. Sí, claro, sientes como una presión, comienzas a hiperventilar. Entonces, tienes una sensación de ahogamiento, entonces comienzas a forzar la respiración como bien decías y eso te lleva a que te sientas mal, puedes hacer hiperventilación, en fin, una serie de consecuencias a partir de eso, ¿no? Entonces, la sensación de ahogo, de asfixia y puede llegar incluso a la sensación de morirse para algunas personas. No me digas eso que ahora voy a aprenderlo y voy a copiarme, ¿sí? No, pero si sabes que es angustia, entonces sabes que no te vas a morir. Y eso, temporalmente, digamos, se puede aliviar con medicación. Claro, cuando uno va, uno está angustiado o va al médico, quiere, lo único que quiero es que me alivien esta angustia. Pasa la angustia y muchos se quedan ahí, ¿no? Porque, no, ya tomo esta pastilla y ya no me angustio. Claro. Pero hay otros que se animan a explorar por qué, cómo viene esta angustia y qué caminos hay para salir de esta angustia. Pero es un proceso más o menos largo, ¿no? O no necesariamente. No necesariamente, pero sí, por lo menos, no es inmediato, ¿no? Y es un trabajo que los puede llevar ya no a usar medicación cada vez que tienen angustia, sino a ir manejando, manejando, confiar también en que uno va a poder resolver esa angustia. Hay distintas teorías. Por ejemplo, alguna vez, hace poco, leí que en Escocia se había descubierto que hay una especie de enzima que activa el chip que frena la angustia. Ah, sí. Parece ser que ese chip se malogra, entonces las personas angustiadas no pueden parar la angustia. Esa es una manera de entenderlo. Pero también otra manera de entender a través de las neurociencias es que la angustia es un camino que el cerebro va construyendo. Entonces, en realidad, es un trabajo donde el cerebro ha ido siempre repitiendo una respuesta frente a una situación. El cerebro tiene tres posibilidades. ataca, se paraliza o sale corriendo. Entonces, la angustia es una forma de responder o puede ser frente a la reacción de angustia, uno ataca, uno se queda paralizado o uno sale corriendo. Depende del contexto. Antes, el ser humano respondía a estas posibilidades con los dinosaurios y con los animales peligrosos. ¿No es cierto? De eso se dependía. Hoy nos defendemos del claxon, del público, de la gente que camina en la calle. Entonces, vemos a veces amenazas donde no lo hay o nos sentimos incómodos y la reacción es la angustia, el malestar y uno trata de acomodarse a eso. Lo que sí y en esto ya llevo bastantes años trabajando paralelamente a la terapia psicoanalítica con unos ejercicios de un método que se llama la ensoñación y es el uso de imágenes para crear la sensación de alivio. Y mira, he encontrado que mucha gente no es una alternativa al resto. Claro. No es que gente que comienza con la medicación la va disminuyendo, deja la medicación a través de estos ejercicios que como le suelo decir a las personas lo que tienen que hacer es practicarlos. son muy sencillos y efectivos pero de manera impresionante lo único que se le pide es que lo practiquen. Mientras más practican es impresionante porque más fácil se relajan. Me gustaría conocer. Más o menos la figura que yo uso es la siguiente. Si tú subes un cerro cualquiera de nosotros camina por la costa y ve que hay esos caminitos que han hecho personas que han ido todo el tiempo subiendo por ahí. Pero no es el único camino posible. Pero si tú tienes que subir ¿qué vas a hacer? Vas a ir por ese camino. Podrías escoger otro más difícil. Entonces la angustia es que un ser humano se cae constantemente en ese camino y lo sigue repitiendo y no encuentra alternativas. Entonces con estos ejercicios lo que hacemos además del trabajo terapéutico psicoanalítico de otra más profundo hacemos la relajación y está teniendo en varias personas muy buen resultado para personas con ansiedad y para personas con depresión. Es bien interesante. Depresión un tema puntual ¿se habla más de eso ahora o existe más ahora o la gente es más consciente de eso ahora o la gente confunde tristeza con depresión? ¿Cuál es el estado actual de un tema tan grave como la depresión? Bueno se calcula que la depresión es la pandemia de este siglo. Ah sí. Cada vez van a haber más cuadros depresivos cada vez se encuentra hoy día ayer por Facebook pasaron un un video de un bebito que estaba deprimido porque no había conectado con la mamá ¿no? Por razones que no se iban a explicar pero se observa que ya hay niñitos que nacen deprimidos. Sí. ¿Qué es la depresión? La depresión es una situación compleja profunda es un sufrimiento una manera de sufrir diría yo donde la persona se siente abatida cansada con desánimo con desgana por conectarse con los demás con pérdida de interés por el contacto por la vida por la relación ¿no? ¿Y eso es un tema desbalance químico o es el entorno que uno que lo dirige hacia tal situación? Mira me has hecho acordar antes las discusiones eran así terribles y entre los psicólogos y los médicos era una pero hoy día el pensar si algo es orgánico o psicológico es más o menos una pregunta que no nos ayuda mucho ¿no? porque lo biológico es psicológico y lo psicológico es biológico Quise ayudar y no me ligo la próxima ayudo más con mi pregunta Lo que quiero decir es hay muchas razones ya antes hablaba de una monocausalidad de una única causa hoy día se habla de multicausalidad entonces puede haber una base biológica pero eso tiene repercusiones en el mundo psicológico o también la depresión puede comenzar por razones psicológicas pero estas van a tener impacto psicológico claro y una persona con depresión bueno tiene que ser diagnosticada primero por un profesional pero hay que diferenciar y es bien importante lo que tú estás planteando porque a veces uno está medio triste y piensa ya estoy deprimido y no necesariamente no es una depresión clínica y la tristeza no es mala dicho sea de paso exactamente digamos eso después pero digamos uno tiene que ser diagnosticado por un profesional que tiene depresión sí hay un manual manual de diagnóstico estadístico hay hasta el quinto manual que se ha elaborado por una cantidad innumerable de médicos a lo largo de psiquiatras y es una referencia para los tratamientos se da una serie de condiciones en las que si estas persisten a lo largo de tanto tiempo se puede diagnosticar de depresión porque puede ser que haya un día un día donde se siente mal un día y después se recupera hay depresiones también que se llaman depresión sin depresión o sea la persona no se siente deprimida pero que es lo que siente rabia cólera hay problemas de sueño por ejemplo tres cosas típicas para la depresión pierde el apetito pierde el sueño y pierde el deseo sexual cuando hay esas tres cosas entonces ya podemos hablar de cierto nivel de depresión una persona con depresión tiene que ser llevar terapia y ser medicada al mismo tiempo ese es el protocolo ahora en lo indicado que lo que se sugiere es ambas es mucho más efectivo si es solamente una de ellas hay toda una tendencia no sé si actual o en los últimos años en redes sociales de estas frases positivas y que uno elige estar deprimido o no porque la felicidad es una decisión toda esta onda no sé cómo llamarla de autoayuda o de casi responsabilizar al paciente por su enfermedad qué onda con eso uno realmente puede elegir estar deprimido o no o es un tema que sobrepasa al ser humano volvemos al inicio que es lo relacional que te decía yo nadie elige la depresión sino que en el entorno donde vive probablemente haya habido más elementos para que esta persona se deprima hay factores hereditarios hay factores genéticos hay ambientes depresivos o que favorecen la depresión pero no es que nadie elige su manera de sufrir lo que uno es más a veces el síntoma los síntomas son las maneras que la persona está usando para tratar de salir de su sufrimiento pero en ese sentido no es una elección y en esta corriente que ve las cosas más fácilmente como tú puedes claro depende de ti ponte tu parte tú puedes salir de esto si quieres estar triste es por tu propia elección exacto o sea una vez que haces terapia y te das cuenta cómo más o menos funciona no es tan sencillo que alguien te ponga un pantallazo en Facebook con una frase bonita o una sonrisa y a todos vamos tú puedes claro el mundo se ve de acuerdo a los anteojos que tú o sea todas estas cosas lo que me lleva el colegio y psicólogos el año pasado puso un comunicado no sé creo que los psicólogos no quieren mucho el colegio con los que he hablado nunca me dan muy buen feedback han habido muchos problemas sí hay dos colegios ¿no? o uno el cuatro creo ah ya wow inauguremos uno nuevo escúchame Lopoldo entonces el año pasado recuerdo muy bien esta imagen un comunicado que era el colegio y psicólogos advierte sobre estas terapias alternativas que se brinden en redes sociales como coaching bla 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 y que deben estar efectuadas por un profesional en la salud porque nosotros no recomendamos que la gente lleve esas terapias y me gustó como lo pusieron que se promocionan en redes sociales ¿qué onda con esto? porque yo cada vez más veo en bueno en Facebook y amigos míos el tema de coaching o el tema de Reiki o el tema de todas estas terapias que supuestamente te ayudan a salir de la depresión porque uno elige su camino ¿es tan sencillo como que una persona te oriente o te guíe? mira es importantísimo y eso nos tomaría pues días conversar pero para hacerlo en corto el problema está de los dos lados por eso a mí me me interesa muchísimo el tema relacional me encanta esa palabra me está comenzando a gustar porque va de un lado y del otro no es que solamente aparecen los coaches ¿no? este hay buenos profesionales que hacen coaching saben el alcance y para qué sirve el problema está cuando entran en el campo emocional o mental más complicado dicho ese paso he conocido algunas personas que hacen coaching que comenzaron a entrar en un terreno no conocido por ellos y se les salió de las manos ¿perdón? se les salió de las manos ellos comenzaron a hacer dificultades emocionales y mentales ¿el coach necesariamente tiene que ser un psicólogo o no? no no necesariamente pero hay sí hay muchos psicólogos que hacen coaching también son cosas puntuales ¿no? y lo que hay que entender es que el coach puede estar para una situación determinada ¿no? por ejemplo en las empresas usan mucho más este tipo de cosas ¿no? el tema es que los usuarios sepan que el coaching no va a resolver su problema emocional es su problema más profundo los va a ayudar a sobrellevar un momento y ahí la otra parte y la parte que hacen coaching es que se formen y se entrenen bien el problema es que hay cursos que en tres semanas ya te certifican y eso sí me parece absolutamente puede ser peligroso que un coach o una persona que se dedica a esto comience a ligar con temas emocionales de un paciente y se le salga de las manos ¿puede suceder? por supuesto ¿y eso daña muchísimo a la persona? mira daña a la persona y en varios aspectos porque si alguien siente como pasa con nosotros los psicólogos también si no operamos seriamente no trabajamos seriamente entonces no solamente le estamos haciendo daño al paciente sino que ese paciente cuando necesite ayuda ya no va a buscar a alguien que lo pueda ayudar va a resistirse o va a estar en esa posición no psicólogo no y eso hace mucho daño no a nosotros como profesión a las propias personas en su sufrimiento ¿y a qué se debería esta irrupción tremenda de ofertas de coach? que la gente más o menos busca salidas sencillas y momentáneas de sus temas ¿qué? para comenzar no creo que en otros países haya tanta efervescencia por coaching como el perro aquí es brutal es una cosa impresionante lo que nos habla más bien como síntoma de social que la gente está buscando algo exactamente que la gente quiere ser escuchada quiere compartir con alguien pero al mismo tiempo sufren los prejuicios de no, no, no si voy al psicólogo van a pensar que estoy mal ¿sabes qué me pasa hasta ahora? cuando yo cuento de mi psicoanálisis ah sí, ¿por qué? o sea la gente te mira con una expresión que es una mezcla de tristeza, pena vergüenza ajena y es como no, me va muy bien ah sí no me creen te cuento algo personal cuando yo me formaba como psicoanalista yo tenía mi análisis por supuesto y un día lo comenté con mis amigos porque para nosotros todas estas cosas son naturales pues y este buen amigo además con buena onda no es que me quería molestar me decía pero tú ¿por qué vas al análisis si tú no tienes muchos problemas? mi contestación fue ¿tú qué sabes? pero como lo perturbó el que yo compartiera que iba a análisis porque de lo que se trata es conocerse a uno para estar bien con uno y estar bien en el mundo y eso le va a hacer bien a los demás excelente ¿cuánto tiempo queda? para terminar hemos hablado de terapia y psicólogo es mi percepción o sea hay una terapia estándar para empezar porque no sé cuando amigos me comentan que van al psicólogo oye ¿qué terapia hayas? no sé y el día siguiente me dicen ah era conductivo-conductual ¿hay un tipo de terapia que más o menos sea la elegida para iniciar o que no? mira uy ese es un tema yo enseño el curso de ética profesional yo estoy en contra que se diga tal persona necesita tal terapia ah no existe eso para ti de entrada lo que hay que ver es qué necesita esa persona ¿pero quién ve eso? bueno el terapeuta el psicólogo quien quien lo recibe porque si no lo que hacemos es colonizar la mente de los pacientes o sea tú necesitas tal tal terapia claro no sabemos si la necesita hay que explorar con más profundidad para esta persona puede ser muy bien una terapia analítica para esta una cognitiva para este gestal para este psicodrama para esta integrativa no cada quien va a responder a sus necesidades pero ese es el el trabajo científico y al mismo tiempo el arte del psicólogo saber qué necesita esa persona pero cómo lo logra no que necesitamos nosotros pero cómo lo logra el paciente yendo una o dos veces para que ah no sí claro hay que hacer un trabajo primero de las entrevistas las iniciales son ir conociendo lo que necesita el paciente saber no tienes que saber todo lo que le ocurre pero saber lo que al buen entender del profesional puede ayudar a ese paciente un tema así muy común es un problema en el colegio tiene que ser algo cognitivo y no necesariamente hay muchos problemas de rendimiento en el colegio que son emocionales como hay muchos problemas emocionales que tienen una raíz neurofisiológica entonces hay que saber por ejemplo una persona viene y te dice mire siento que me estoy olvidando de cosas no recuerdo esto y de repente puede estar haciendo una depresión me pasó hace unas semanas literalmente comencé a pensar que me estaba dando alzheimer es que en las personas que tienen depresión tienen también problemas de memoria entonces te das cuenta si tú te precipitas en un diagnóstico o una idea y dices ah no te necesita neurólogo está haciendo algo neurológico entonces uno puede creer que está haciendo bien pero a la larga le va a hacer un daño a esa persona entonces y le pregunté a mi analista me dijo ah como vas a tener Alzheimer me dijo claro pero no me dijo pero mira es un síntoma pero no me lo va a decir porque me vuelvo loco no sé somos estilos personales pero lo que se ha encontrado es eso que las depresiones tienen muchos se manifiesta por ejemplo pérdida de memoria que después se recupera cuando uno se recupera yo podría estar deprimido para ver cómo se ve desde afuera porque la gente tiene este cliché en la cabeza que el que está deprimido está en un rincón de su cuarto llorando yo podría estar en ese momento deprimido conduciendo ese programa esa entrevista de una manera más o menos eficiente y tener depresión no tiene nada que ver con el ánimo que uno tiene al trabajar o sea uno puede estar hacia afuera contento porque yo genuinamente soy muy animado porque estoy contento que seas acá y me gusta el tema pero yo podría estar deprimido sí claro que sí mira mucha gente va al trabajo deprimida pero funciona claro uno si haces lo que te gusta eso te va a ayudar por supuesto pero ir deprimido al trabajo todos los días imagínate es un trabajo que además que no te gusta haces un sobre esfuerzo por cumplir con tu trabajo ya tienes una rutina una mecánica la repites y cumples pero la gente alrededor no necesariamente se da cuenta el que se da cuenta es el que lo sufre lo que pasa es que en algunas personas llega un momento en que ya no dan más entonces ya en algunos puede ver puede venir un desplome y ahí ya la cosa es más ¿existe una depresión leve o crónica con la que uno sobreviva toda la vida o no? lo que pasa es que si es que hay depresiones que tienen un factor biológico entonces distimias por ejemplo que se regulan con medicación y uno puede hacer su vida normalmente me has hecho acordar leí alguna vez un libro de una como yo me he mudado en la biblioteca perdí el libro pero es una psicóloga que ella es bipolar wow y ella trabaja con bipolares entonces tenía su momento de alta de picos altos y picos bajos entonces lo que ella decía cuando uno estaba deprimido era horrible porque levantarse hacer cosas y la manía era extraordinaria porque cuando uno está en la fase maníaca siente pues que puede que le echen a los toros como decía Giovanni no se le ayudas a nadie me siento como dios me siento como superman pero le había jalado claro bueno esa es una cosa parecida a la manía pero hay depresiones que tienen un fondo bioquímico entonces se regulan y la persona puede funcionar normalmente puede tener sus momentos sus picos altas bajas pero sale adelante muchas gracias por venir de nuevo me encanta conversar contigo y espero que las personas que han visto esto y puedan identificar o escuchar algo que les interesó y creer que necesitan una terapia le den una oportunidad mira es que la terapia es conversar Freud lo que hacía era conversar con sus pacientes es eso y uno busca lo que también es importante que uno elija con quien conversar sus cosas eso es otro tema pero conversar ayuda eso nos ayuda no solamente en lo inmediato sino ayuda a un montón de contextos por eso hago esto si me parece me parece buenísimo gracias por vernos vemos pronto hasta luego listo no no Gracias.